Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico, director de Experium.es A continuación te contaremos todos los detalles de la mayor operación especulativa en el mercado de la plata de la historia. Los mercados financieros nunca se olvidarán de los hermanos Nelson Bunker y William Herbert Hunt, dos herederos multimillonarios del negocio petrolero que llegaron a acaparar prácticamente todo el mercado de la plata. Pero esa operación especulativa les resultaría excesivamente cara. Quédate hasta el final porque tendremos las conclusiones y créeme que serán muy interesantes. ¡Comenzamos! En 1971 el presidente norteamericano Richard Nixon anunciaba al mundo que los Estados Unidos de América abandonaría el sistema monetario regido por el patrón oro vigente desde el siglo XIX y que a continuación daría la bienvenida al dinero fiduciario. La esencia del patrón oro era la de fijar cada unidad monetaria en términos de una cantidad de oro, es decir, un dólar de los Estados Unidos era equivalente a una determinada cantidad de onzas de oro. Bajo el patrón oro, el emisor de la divisa, en este caso la Reserva Federal de los Estados Unidos, garantizaba al tenedor de los dólares su equivalente en oro. Por ejemplo, si la conversión era de una onza por cada 35 dólares, si tenías 35 dólares en los bolsillos, podías reclamar una onza de oro a la Reserva Federal. A partir de ese momento, sin el respaldo del oro, el dólar se convertiría en dinero fiduciario, es decir, que su valor dependería de la confianza de la sociedad, soportada en la creencia general de que ese dinero tiene valor y que eventualmente será aceptado en cualquier transacción por todo el mundo. A partir de ese cambio de paradigma, aparecen en la historia los hermanos Hunt, herederos de una de las primeras fortunas producto de la explotación de petróleo en Texas, en los Estados Unidos, que temerosos de que su fortuna denominada en dólares terminase no valiendo nada, decidiendo empezar a comprar plata para cubrirse de la inflación y garantizar de este modo su valor a largo plazo. Muchos inversionistas tienen la creencia de que existe una correlación positiva entre el precio del oro y la plata con la inflación, por lo que estos dos metales se consideran refugio de la inflación y que por lo tanto, con la compra de metales preciosos, su dinero mantendrá el valor en el tiempo. Pero en aquella época estaba prohibido en los Estados Unidos que los particulares acapararan oro, es decir, que comprase en oro en grandes cantidades, razón por la cual los hermanos Hunt decidieron comprar plata. Su movida empezó en el año de 1973, cuando compraron 200.000 onzas de plata. En ese momento el metal precioso cotizaba a 1,95 dólares la onza. En algún momento ellos decidieron apalancarse de 1 a 20 para comprar plata, teniendo como incentivo el hecho de que en ese momento la economía americana ofrecía prácticamente tasas de interés negativas. Apalancarse de 1 a 20 significaba que por cada 20 dólares invertidos, ellos pondrían un dólar propio como garantía. Así pudieron comprar mucha más plata, pero el endeudamiento exagerado sería una decisión que más adelante traería terribles consecuencias. Para 1974 la plata ya se cotizaba a 5 dólares la onza. Recordemos que comenzaron comprando a 1,95. Los hermanos ya acumulaban 55 millones de onzas de plata en contratos de futuros que consistían en un pacto entre los compradores, en este caso los hermanos Hunt y los proveedores de plata para que en una fecha establecida y a un precio determinado intercambiaran lotes del metal precioso. En aquel momento estas operaciones correspondían alrededor del 8% de la producción mundial de plata en ese momento. Para asegurarse de su custodia enviaron 44 millones de onzas de plata a bancos suizos. En 1975 planean una visita y posterior reunión con el rey de Irán y con el rey de Arabia Saudita para convencerlos de invertir en plata. Y producto de este pacto se creó una compañía llamada International Metals Investment Company Limited con sede en Bermudas. Esta movida supondría la creación del llamado pool de la plata que acabaría acaparando el 77% de la producción mundial de ese metal. En 1979 los hermanos compran más de 43 millones de onzas de plata en el mercado de futuros. Los precios de la plata se duplicaron hasta los 16 dólares la onza en apenas dos meses. Las compras masivas siguieron en el transcurso de ese mismo año, llevando el precio del metal hasta los 34,45 dólares por onza y la burbuja empezaba a crecer. A principios de los años 80 los hermanos Hunt controlaban prácticamente todo el mercado mundial de plata y habían despertado el interés de los demás inversionistas que ahora también querían subirse a la ola. El fervor de lo que ahora era una burbuja había llevado los precios de la plata a los 50 dólares por onza. La inversión de mil millones de los hermanos Hunt ahora valían 4.500 millones de dólares. En ese momento el fuerte incremento de los precios de la plata comenzó a llamar la atención de las entidades regulatorias de los Estados Unidos. El argumento de los hermanos Hunt para defenderse era que su objetivo no era manipular los precios o manipular el mercado, sino que se trataba de una inversión para mantener a largo plazo. Sin embargo, para las autoridades regulatorias era difícil creer que controlando más del 77% de ese mercado no fuesen a manipular los precios. De hecho, esto se había convertido en un monopolio en donde los hermanos con más de 200 millones de onzas de plata podían mover los precios prácticamente a su antojo. Entre tanto, tras bambalinas, en Wall Street se empezaron a dar cuenta que la situación de ninguna manera tenía sentido, pues los contratos de futuros acaparaban más plata de la que en ese momento existía en el mundo. Es decir, el papel ya valía más que el subyacente y no había forma de cumplir con las operaciones. Un contrato de futuros es un derivado financiero a través del cual el día de hoy puedo determinar el precio de compra o de venta al cual podría comprar o vender un producto en una fecha futura. Un contrato de futuros es una obligación. Yo compro el contrato hoy, por ejemplo, un contrato de compra de futuros sobre el barril de petróleo. Y cuando llegue esa fecha futura, yo tengo que hacer efectivo el contrato, es decir, tengo que realizar el futuro. Por ejemplo, yo podría comprar contratos de futuro, un contrato de compra sobre barril de petróleo de referencia a West Texas a un precio de 50 dólares por barril. Eso yo lo podría negociar hoy a 50 dólares por barril. Y por ejemplo, si en el futuro, dentro de seis meses, el precio del petróleo está a 80 dólares, yo puedo en el futuro comprar ese petróleo a 50 e inmediatamente venderlo a 80 y obtener un beneficio de 30 dólares por barril. Por lo tanto, es un instrumento que hoy en día se utiliza para especular. ¿Y especular con qué? Con el precio futuro de los subyacentes, que pueden ser materias primas, acciones, bonos o índices bursátiles. Esta razón fundamental motivó a los grandes banqueros de Wall Street a ponerse masivamente en corto apostando por el derrumbe de los precios de la plata, pues a su juicio era imposible cumplir con los contratos de futuros que prometían la entrega de esa increíble cantidad de metal. Pero antes de continuar, también quiero que quede lo suficientemente claro que es una operación corta. Tenemos un gráfico de precios y podemos suponer que los precios nos ofrecen un movimiento claramente alcista. En algún momento, como trader o como inversionista, podemos llegar a la conclusión de que esos precios en el corto plazo están excesivamente altos. Si esa es mi conclusión, podríamos deducir de que los precios están muy cerca de caer o de que la tendencia de los precios están cerca de ser claramente bajistas. Si esto es así, yo podría ejecutar operaciones en el mercado que se denominan operaciones cortas, operaciones short o operaciones de venta al descubierto. Una operación corta, en esencia, lo que intenta es que los operadores se puedan beneficiar de una tendencia bajista en los precios. ¿Cómo nos podríamos beneficiar de una tendencia bajista en los precios? Sencillamente, la operación corta me dice que la operativa actúa de la siguiente forma. En el nivel en el cual creemos, los precios están excesivamente altos. Puedo vender, eso es ponerse corto, y cuando los precios realmente caigan, puedo ejecutar la operación contraria que es comprar. Y por lo tanto, nos estaríamos ganando toda la caída. Estoy vendiendo aquí arriba y comprando aquí abajo. Eso es, en esencia, una operación corta. Y esto lo que quiere decir es que no solamente podemos ganar dinero en bolsa cuando los precios suben, sino también cuando los precios bajan. Llegados a este punto, o se quebraban los hermanos Hunt, o se quebrarían los grandes bancos de Wall Street. El gobierno de los Estados Unidos se encontró entre la espada y la pared. O rescataba al uno, o rescataba al otro. Ellos decidieron salvar a la banca del país. Razón por la cual planearon tres movidas muy concretas que llevarían a la quiebra de los hermanos Hunt. La primera medida consistía en aumentar los márgenes que exigía la Commodity Exchange. Es decir, la bolsa de valores a través de la cual se negociaban los futuros. Los márgenes para mantener posiciones largas en el mercado, mientras que los márgenes necesarios para mantener posiciones cortas se mantendrían. Esto significaba en la práctica que los hermanos debían depositar enormes cantidades de efectivo únicamente para mantener sus actuales posiciones en el mercado. Algo que eventualmente también era una medida para que no pudiesen seguir comprando más plata en los mercados. La segunda medida fue la de aumentar los tipos de interés. Esto hacía a su vez que aumentara el costo del apalancamiento. Y la tercera medida fue la de prohibir a la banca otorgar nuevos préstamos para fines especulativos. Es de resaltar que en aquella época la Junta Directiva de la Bolsa de Chicago y de la Bolsa de Nueva York la componían representantes de las principales casas de corretaje. Y que 9 de los 23 miembros de la Junta Directiva del Comets mantenían por entonces contratos en corto equivalentes a 38 millones de onzas de plata. Sabiendo esto, de ninguna manera podrían ser imparciales, pues tenían intereses económicos en el mercado. Es fácil comprender que las medidas impuestas por los reguladores buscaron el estrangulamiento financiero de los hermanos Hunt. Que al darse cuenta que no tenían otro camino que deshacerse de sus posiciones, comenzaron a vender sus onzas de plata a los precios que fijaban los únicos posibles compradores de esa plata. Es decir, los banqueros de Wall Street, que ya tenían posiciones cortas en el mercado. El jueves 27 de marzo de 1980 ocurre lo que el mercado conoció como el jueves de la plata. Ese día el precio del metal se desplomó un 50%, pasando de $21.62 a $10.80 la onza de plata. Los hermanos Hunt estaban hundidos. Tuvieron que declararse en bancarrota y enfrentar cargos judiciales por manipulación de precios. Debido al excesivo apalancamiento asumido, sus pasivos ascendían a $2.500 millones de dólares, mientras que sus activos estaban valorados en apenas $1.500 millones de dólares. Si bien es cierto que el apalancamiento es una herramienta que, utilizada de manera inteligente, puede acortar el camino a la riqueza, mal utilizado o usado de manera exagerada, nos puede dejar en la bancarrota. Los hermanos Hunt probablemente tenían la idea correcta. Si no hubieran empleado un excesivo apalancamiento, la historia hubiese sido distinta. Ellos lo que hicieron fue asumir excesivas deudas, para incrementar el tamaño de sus posiciones en el mercado. Y en consecuencia también aumentaron su riesgo, bajo la ilusión de que el mercado seguiría subiendo de manera indefinida. Este grave error los hizo vulnerables frente al mercado, vulnerables frente a otros especuladores y vulnerables frente a los reguladores. El mercado los puso en jaque mate, obligándolos a liquidar sus posiciones y dejándolos en la quiebra con casi el doble de deudas de lo que sus activos podían cubrir. Los hermanos Hunt terminarían sus días pobres, y siendo solo una triste sombra de lo que un día llegaron a ser y a tener. Muy bien, hemos llegado a las conclusiones y para mí esta es la parte más interesante. Porque por ejemplo, en el caso de los hermanos Hunt, se repiten algunos de los errores que muchos inversionistas y muchos traders todavía cometen con mucha frecuencia. De hecho, es el mismo error que hemos comentado en videos de invertir aprendiendo anteriores. El excesivo apalancamiento es lo que al final determina si tenemos éxito o si fracasamos, incluso a pesar de haber tomado la decisión correcta, incluso a pesar de tener una visión correcta del mercado, incluso a pesar de haber realizado el análisis correcto. Un excesivo apalancamiento, como hemos visto en la historia que acabamos de contar, nos deja totalmente vulnerables. Nos deja vulnerables frente a una corrección en nuestra contra del mercado. Nos deja vulnerables, por ejemplo, en el caso de ellos, frente a la competencia y también frente a los reguladores. Por supuesto que cuando todo el mundo sabía que el mercado de la plata, los hermanos Hunt lo habían acaparado. Pero además, todo el mundo también sabía que estas compras habían sido realizadas con un excesivo apalancamiento. Y que en aquel momento, las deudas de los hermanos eran mucho mayores que los activos que ellos utilizaban como garantía. Haciendo esos cálculos, para cualquier operador era bastante claro que operar en contra de ese mercado era una operación con muchas probabilidades de éxito. Los hermanos Hunt al final terminaron pobres, al final terminaron sin un centavo. Al final, ellos fueron el resultado de un excesivo apalancamiento. Ellos tomaron excesivos riesgos. Tomaron un riesgo que no necesitaban porque ya eran multimillonarios. Tomaron un riesgo que no necesitaban al sentirse demasiado confiados. Demasiado confiados del control que tenían sobre el mercado. Demasiado confiados acerca de su propio conocimiento. Y demasiado confiados acerca de su posición de poder. Pero esa situación que uno podría ver muy por fuera de nuestras posibilidades, es fácilmente extrapolable a la operativa de cualquier trader y de cualquier inversionista. Como lo he comentado en múltiples ocasiones, nunca, nunca, nunca debemos realizar operaciones que sean de todo o nada, que sean de vida o muerte. Nunca debemos realizar operaciones que potencialmente nos puedan dejar sin dinero, que potencialmente nos puedan dejar en bancarrota, que potencialmente puedan afectar nuestro estilo de vida o la calidad de vida de nuestra familia. Siempre debemos dejar espacio para el error. Siempre debemos dejar un margen de seguridad. Nunca nos debemos exceder con el apalancamiento. Nunca nos debemos exceder con las deudas que contraigamos en el mercado para entrar en él. Por supuesto que para evitar este tipo de problemas necesitamos conocimiento, necesitamos carácter y necesitamos control emocional. Como siempre, si este video te ha parecido valioso, pulgar arriba y por favor compártelo en tus redes sociales. Si tienes algún tema que tenga que ver con las inversiones, con el trading, con los mercados financieros, con la economía o con las finanzas, por favor escríbelo abajo en los comentarios. Si eres nuevo en nuestro canal, primero, suscríbete a él y segundo, haz clic en la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Recuerda también realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa. Lo encontrarás en la descripción de este video. Me despido, muchas gracias por tu atención. Nos vemos en un próximo capítulo de Invertir Aprendiendo. Si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete de este lado. Si deseas seguir disfrutando de nuestro contenido, haz clic de este lado.